Bienvenidas sean todos ustedes como siempre mi querida audiencia de Bienestar Único, aquí su servidora Claudia Muñoz que nuevamente les trae un tema interesante y por supuesto para que usted pueda tomar prevención y por supuesto tenga el bienestar que Bienestar Único desea para ustedes hoy estaremos conversando de las cataratas como es han estado escuchando y me imagino están siguiendo el programa han estado viendo que hemos estado hablando del ojo bueno hoy día vamos a estar hablando justamente de una parte del ojo y porque también se producen estas cataratas cosas interesantes que he podido descubrir a través de la investigación para traerles el tema de las cataratas fue que nuestro ojo se desarrolla o sea cuando nacemos se desarrolla hasta los cinco años eso quiere decir que al principio nosotros no vemos solamente vemos cosas o objetos si usted se da cuenta el baby en el principio no lo enfoca muy bien no mira bien pero si está escuchando lo que es importante pero para poder entender un poquito más cómo se dan las cataratas en nuestros ojos vamos a entender primero porque cómo es que esta catarata le toma el ojo de nuestro como les digo el problema está en el cristalino y éste se va opacando a través de la edad o con algunas enfermedades que las que les voy a estar comentando también y con situaciones como traumas que son las que por supuesto van a golpear el ojo o van a tener un como le digo un trauma entonces nuestro ojo se va a ver afectado y esto puede causar las cataratas pero vamos a hablar directamente de lo que les digo del cristalino este es como les decía es el que nos ayuda a enfocar y también lleva la luz a la retina el cristalino se compone de agua y de proteínas entonces básicamente la catarata es que las proteínas que se organizan ok y ellas son las que permiten que la luz entre y nosotros también podamos enfocar las proteínas al perder su organización se van convirtiendo en esta esta capa que va poniendo borrosa nuestra visión esto es interesante porque yo les digo nosotros en muchas áreas de nuestro cuerpo está la proteína por eso es tan importante siempre tener en cuenta qué es lo que estamos comiendo bueno volviendo a la parte de los profesionales ellos están hablando de que las cataratas también tienen tipos de cataratas no voy a entrar mucho en digamos voy a ser un poquito más amplia porque hay muchos tipos pero las dos más comunes son la congénita y la de la edad porque la congénita porque cuando la mamá está embarazada si sufre de rubiola es muy probable que el baby pueda desarrollar catarata y esto lo interesante es que al bebé o sea o al niño ya ha crecido se le puede operar porque las cataratas son reversibles eso es lo bueno de la tecnología y de lo que se ha podido desarrollar hay operaciones que se le pueden hacer al ojo y que por supuesto le va a devolver la visión porque o van a succionar la proteína que está dentro y que no lo es el cristalino del médico y allí les voy a comentar más adelante cuáles son los tipos de cristalino que un médico le pudiera estar cambiando bueno otra cosa interesante que descubrí es que en las enfermedades propias para que se produzcan las cataratas son comenzando la edad porque se ha comprobado que más o menos de los 55 años en adelante otros dicen que de los 65 en adelante se puede estar desarrollando la catarata como le digo es ese desorden de proteína que se produce en nuestro ojo entonces también las personas que están prediabéticas pueden causar las cataratas o sea la enfermedad de la diabetes o la prediabetes la hipertensión como les comenté lo de los traumas que usted puede recibir un mal golpe en su ojo o un o sufrir un accidente y eso también puede estar causándolo también el tabaquismo el consumo de alcohol también la obesidad interesante eso porque yo le digo el hecho de que nuestro cuerpo se sobrepase el peso normal que debe tener de acuerdo a la estatura suya es importante tenerlo en cuenta ese también puede ser una causa de cataratas también el tomar corticoides y por último la miopía alta o sea la con la misma condición del ojo el que es la miopía alta le puede producir las cataratas eso es con respecto a lo que pueden ser las causas de las cataratas como les decía los tipos de cataratas que hay son la congénita y la adquirida en la congénita como les comenté es desde nuestro nacimiento pero como les comenté también es importante entender que la podemos revertir pero aquí hay algo interesante también que quiero traerles a comentario en muchos países que no están desarrollados muchas personas quedan ciegas y lamentablemente la catarata es una de las causas más grandes que acontecen en el mundo y que traen ceguera pero como les digo este problema se produce incluso más en los países que no tienen una condición económica suficiente donde por supuesto los médicos pueden entrar a hacer su labor y poder ayudar a estas personas con estas condiciones entonces es algo que a lo mejor como 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 nosotros personas que que podemos tener conciencia poder ayudar y ver la manera de poder conseguir que en los países subdesarrollados o con menos economía podamos llevar a lo mejor a esto que puede ser reversible a ayudar a las personas que están en estas condiciones también como les decía la adquirida que es la más frecuente que son de personas de 55 años en adelante y es por supuesto cuando las cataratas se producen por las patologías que anteriormente les comenté también se clasifican las cataratas y tiene una clasificación de capsular subcapsular y que ésta aparece detrás del cristalino ésta se produce como les comentaba por la diabetes y las dosis de corticoides también la catarata nuclear que ésta es la catarata que comienza en la en el en el principio del cristalino o sea en el círculo del medio y se va expandiendo alrededor del ojo y por supuesto va a las hacia la periferia y la otra es la catarata cortical que ésta comienza en el rededor del ojo y se va ramificando a través del ojo y por supuesto el caso más extremo es cuando usted lo ve ya que hay como una nube que se ve directamente en el ojo cómo podemos prevenir esto interesante porque es que usted puede ir a hacer un examen al oftalmólogo y ellos con los equipos que tienen y por la experiencia que tienen por supuesto como médicos le van a poder diagnosticar cuál es la condición que ésta tiene averigüe también que hay médicos en europa sobre todo que han logrado encontrar unos lentes o sea se han manufacturado lentes para poder ayudar a esta persona que tienen catarata y hay lentes multifocales y uno que es interesante que lo de lo hicieron que se llama lentes multifocales multifocales histórica estos fueron desarrollados justamente para poder ayudar a las personas que sufren de la catarata y esto también es importante que ustedes lo sepan que cada persona como es única estos lentes se tienen que hacer personales o sea no no todo el mundo puede usar los monofocales no todo el mundo puede utilizar los multifocales y entonces es importante que usted tenga en cuenta esto porque por supuesto como yo les he comentado ustedes únicos por tanto los médicos también en esta área y por supuesto en todas las áreas de lo que es la medicina debemos ser nosotros revisados como personas únicas bueno lo otro interesante es que con los multifocales históricas pueden aún en las el astigmatismo lo pueden revertir y esto fue interesante porque si nosotros estamos hablando de lo que es la tecnología también y todo lo que podemos hacer para podernos ayudar bueno los médicos en la tecnología han llegado a este punto donde hasta el astigmatismo con esta operación con estos lentes especiales puede llegar a ser digamos reparado también otra cosa interesante y que es muy importante que lo use como prevención es usar lentes aquí en la florida por la exposición a la luz que tenemos que es bastante fuerte es importante que usted use lentes aún en los niños por favor tómelo como una cosa de prevención estamos tratando de ayudarnos unos con otros y el usar lentes es importantísimo y lo otro la exposición cuando usted lee también la exposición al nivel de luz que usted va a usar es también le está haciendo una ayuda a sus ojos para poder evitar esta condición de los de la catarata también nuevamente no puedo dejar de de comentarles lo importante que es la comida otra vez por las proteínas y también porque los médicos nos están hablando que para poder prevenir y alargar esta condición y prevenirnos la catarata básicamente es que nosotros debemos usar antioxidantes esto ayuda muchísimo a que la proteína se mantenga y también a que todos estos radicales libres como los la luz ultravioleta quien maltrata a nuestros ojos podamos nosotros tener una manera de protegernos no solamente por fuera con los lentes sino también por dentro al que las cosas que nosotros estamos ingiriendo como la comida entonces cuáles son las comidas importantes nuevamente yo les he ya les he comentado pero creo que es importante nuevamente que se los deje saber porque la leuteína y esto me gustaría dejárselos como tarea porque ustedes saben el doctor google lo tiene todo allí y ustedes pueden perfectamente ir a buscarlo y hacerlo como una tarea cosa que usted se ponga ya ponga la práctica estos consejitos que yo les estoy dando y por supuesto hagan lo que necesitan hacer para que ustedes tengan un buen bienestar ustedes pueden ir a revisar lo que es la leuteína que es lo que necesita su ojo la ceaxantina el beta caroteno el omega 3 la vitamina c y la vitamina e ese es el trabajo que les voy a dejar cosa que ustedes vayan a ver todas este a preguntarle a google en qué alimentos se encuentran estas sustancias que son las necesarias para que nuestro ojo esté saludable pero yo le quiero dar un empujoncito también déjeme decirle que bienestar único punto cayani punto net allí tenemos tengo yo un producto que es una herramienta maravillosa que le puede ayudar con lo de los antioxidantes antioxidantes y estos son riquísimos en estos productos que son el sunrise el sunset y el nitro en esos productos usted puede encontrar esta maravilla esta maravilla de todos estos productos que o sea de todas estas vitaminas y minerales que yo les acabo de comentar cosa que usted puede ayudarse y no solamente a sus ojos le va a poder ayudar a todo su cuerpo esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido de mucho valor para usted y su familia y como siempre estoy en el trabajo de ayudarlos a prevenir y por supuesto de ayudarlos a sobrellevar cualquier situación que usted esté pasando o su familia bueno esta ha sido claudia muñoz espero verlos la próxima semana pues como siempre aquí en bienestar único a través de ovm radio la primera muchas gracias acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por claudia muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por ovm radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como ovm radio o accesa a triple w punto ovm radio punto com ovm radio tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor